¿Cómo se ha hecho provincializar? Llegado el caso, seguramente se llevará adelante la evaluación correspondiente y en función de eso se decidirá, pero vuelvo a insistir, es muy difícil que la provincia lleve adelante un esquema de transporte ferroviario por el alto costo fijo que esto tiene también y que no hay otro mecanismo si es que no se lo hace a través del Estado Nacional con el subsidio correspondiente. O sea, las gestiones están hechas, falta que nación de la respuesta. Sí, las gestiones están hechas, nosotros hemos planteado la necesidad de incrementar duplas o triplas como estaban oportunamente comprometidas y no solamente eso, hemos hecho dos alternativas de diagramación en cuanto a los horarios, con cuatro frecuencias diarias por un lado, en donde no necesita, digamos, en una sola vía como circula no hay ningún problema, se la puede diagramar perfectamente para evitar cualquier tipo de... Primero de cruzar, de sobreponerse los horarios de circulación de los coches y bueno, en función de eso veremos si es que continuamos, estamos esperanzados en todo este proceso de reactivación ferroviaria que se va a dar, ojalá que podamos incorporarlo dentro del esquema del Plan Belgrano, que el Plan Belgrano no es específicamente para algo en particular, sino que es para resolver muchísimos problemas de infraestructura del norte y creemos que el transporte es uno de los medios principales a resolver en el norte del país y por lo tanto esperamos que dentro de este esquema del Plan Belgrano también tengamos respuestas. O sea, por ahora si el trencito o el tren se quede, se para por alguna razón, bueno, quedaríamos sin medio, digamos. Oye, ojalá que eso no suceda, se están haciendo muchísimo esfuerzo en esto, quiero reconocer el esfuerzo que hacen los chicos, la gente que trabaja en el tren, que de forma muy seria, muy responsable, están trabajando permanentemente para evitar de que ocurra algún tipo de inconveniente técnico que genere una suspensión del servicio, pero en la medida de que no se tenga, de que no se esté abasteciendo de materiales, de otros medios tractivos, en algún momento vamos a sufrir un deterioro y quizás podamos tener otros inconvenientes. Ojalá que no, ojalá que antes que llegue ese momento tengamos muchísimas más respuestas en cuanto a la disponibilidad de material y podamos seguirle brindando esta gran demanda de pasajes, de viajes que tiene la gente que utiliza el servicio, que va a Güemes, que va a Salta, que va a Camposanto, así que bueno, estamos esperanzados en que eso se pueda dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!